... Los diferentes municipios de la Janda Litoral... ...están con los preparativos y la puesta a punto de sus playas... ...para la temporada estival... ...en el caso del municipio de Dejer... ...concretamente de la playa de El Palmar... ...desde el consistorio se ha anunciado la ampliación... ...de los horarios de los servicios... ...durante los fines de semana y festivos... ...hasta las nueve de la noche... ...las áreas de urbanismo y playas... ...se han coordinado estos meses... ...para finalizar la redacción de este plan de playas... ...siendo uno de los primeros municipios de la provincia... ...en presentarlo. Buenas noches, el Partido Popular continúa con su campaña... ...de las elecciones europeas de este domingo 25 de mayo... ...hoy el presidente del Partido Popular en Cádiz... ...Antonio Sanz, ha estado en Barbate... ...y esta noche, en estos momentos... ...participa en un acto público en Conil... ...junto al portavoz del Grupo Popular... ...en el Parlamento Andaluz, Carlos Rojas... ...y el presidente de la Diputación... ...y vicepresidente del PP de Cádiz, José Loaiza. La agenda del Partido Popular está repleta de mítines... ...encuentros, reuniones y visitas... ...a pocos días de las elecciones europeas... ...los máximos dirigentes populares... ...siguen informando y pidiendo el voto... ...para Miguel Arias Cañete... ...el portavoz del Partido Popular en Barbate... ...José Manuel Martínez Malia... ...ha acompañado durante su visita al municipio... ...al presidente de los populares en Cádiz... ...Antonio Sanz. Malia explicaba a Ocho La Janda... ...que en los últimos días... ...han mantenido reuniones con diferentes sectores... ...y se refería... ...a la completa agenda de los populares. ...hemos puesto en valor... ...lo que es las elecciones en Europa... ...para el sector pesquero, en este caso... ...para el sector pesquero de Barbate... ...estuvimos con la organización de productores... ...estuvimos con el sector no extractivo... ...con los sectores de varaderos y talleres... ...y realmente, y bueno, y hoy pues tenemos aquí... ...la presencia del presidente provincial en Barbate... ...al cual le agradezco... ...y a los compañeros diputados... ...que nos acompañan en el reparto que vamos a tener hoy... ...aquí en el mercado de abasto... ...y el contacto con los vecinos... ...para trasladarle lo que es la necesidad del voto... ...la necesidad de apostar por el Partido Popular... ...y tener un partido fuerte en Europa... ...y que realmente podamos ayudar... ...a este pueblo a salir de la situación que se encuentra. Por otro lado, Antonio Sanz ha insistido... ...en la importancia de votar al Partido Popular en Europa... ...y manifestaba que para los populares... ...la comarca de La Janda es una prioridad. El 25 de mayo Barbate se juega su futuro... ...porque muy buena parte de las grandes decisiones... ...que afectan al día a día de Barbate... ...y nada mejor reflejo... ...que el del futuro de nuestros pescadores... ...que la vinculación con la Unión Europea... ...y la necesidad de un gobierno fuerte... ...que nos defienda en Europa... ...como nos ha defendido Miguel Aria... ...como nos ha defendido el gobierno de Mariano Rajoy. Frente a dos años... ...en la estacada de nuestros pescadores... ...donde la izquierda tumbó... ...la vigencia del acuerdo con Marruecos... ...hoy tenemos presente el mejor acuerdo de la historia... ...que esperamos pueda desarrollarse con caracteridad... ...una vez que Marruecos ya cumpla... ...todos los trámites burocráticos definitivos... ...pero el gobierno de España lo tiene todo preparado... ...y ha hecho los deberes para que este acuerdo... ...se pueda entrar en vigor... ...y pueda desarrollarse en beneficio de nuestros pescadores... ...de manera inminente. En cuanto al voto... ...Sanz ha vuelto a pedir a los ciudadanos que voten... ...y que el día 25 sea una fiesta de la democracia. El voto es fundamental... ...porque el que se quede en su casa sin votar... ...es regalarle el voto al PSOE... ...porque quien favorece la abstención... ...es al Partido Socialista... ...por lo tanto no será el Partido Popular... ...quien apueste por la abstención... ...todo lo contrario... ...nosotros apostamos por la movilización... ...por el voto... ...porque queremos reafirmar... ...las políticas que nos caminan hacia la buena dirección... ...y para eso hay que seguir apostando... ...y no poner en riesgo esa buena dirección... ...que encamina la política del Partido Popular. Una jornada completa la que ha vivido el Partido Popular... ...en el día de hoy... ...varios municipios, varios encuentros... ...y un objetivo, ganar en Europa. Y no dejamos de hablar de la campaña... ...las elecciones europeas... ...y es que con la proximidad de la cita... ...con las urnas... ...se han intensificado los actos de propaganda electoral... ...por parte de todos los partidos... ...en este caso hablamos de Conil... ...que recibía esta mañana la visita... ...de la secretaria general del PSOE... ...en la provincia de Cádiz... ...Irene García. Por el puerto de Conil han pasado ya casi todos... ...los representantes de los partidos políticos... ...para hablar de la cita con Bruselas. En el día de hoy ha sido el turno de Irene García. La secretaria general del PSOE en Cádiz... ...llegaba a la lonja acompañada de Eva Leal... ...secretaria local del PSOE en Conil... ...después de su visita al centro de Alzheimer del municipio. Y es que García ha centrado su discurso... ...en dos aspectos que ha dicho son importantes para Conil... ...y se deciden sobre ellos... ...en el marco de la Unión Europea. Por un lado las políticas sociales... ...de las que dijo están en peligro... ...con las reformas del gobierno central... ...que dejarían en la calle... ...a cientos de trabajadores sociales... ...necesarios decía... ...para que leyes como la de la dependencia... ...continúen siendo una realidad. Y por el otro la situación del sector pesquero... ...del que aseguró es un tema que toca de cerca al municipio... ...y es que como recordó Irene García... ...el puerto pesquero es un motor de empleo en Conil. Sabéis que llevamos mucho tiempo trabajando... ...precisamente en las mejoras... ...para que ese dragado continuo... ...que obliga además que muchos de nuestros barcos... ...no puedan salir durante mucho tiempo... ...tengan una solución definitiva... ...y que por tanto se lleven a cabo las obras... ...y se acometan las inversiones necesarias... ...para que de una vez por todas le demos tranquilidad... ...desde el punto de vista de infraestructura... ...a este puerto, un puerto que genera mucho empleo... ...a muchas familias de no solo de Conil... ...sino de todo el entorno. Al contrario que Antonio Sanz en Barbate... ...la socialista apuntó que su partido... ...rechaza la abstención en las urnas... ...algo que no beneficia a nadie... ...excepto al Partido Popular decía. La derecha de este país no quiere... ...ni de esta provincia no quiere... ...ni que se hable de elecciones... ...ni que acudan a votar... ...porque está muy cómodo... ...aceptando los dictados de Ángela Merkel... ...y de toda la derecha europea en general... ...pero que está haciendo la vida cada vez más infeliz... ...a muchos ciudadanos de Conil. Un discurso, el de Irene García... ...que coincide con el resto de partidos... ...que aseguran que Bruselas... ...no está tan lejos como parece. El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Bejer... ...ha advertido sobre las graves consecuencias... ...que está teniendo la falta de presupuesto municipal... ...en este año 2014... ...desde esta formación se recuerda... ...que los presupuestos del año... ...aún no se han elaborado... ...por lo que reclama al Gobierno Municipal... ...que trabaje a marchas forzadas... ...para cumplir lo que dice la normativa... ...en concreto la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local... ...y la Ley de Haciendas Locales... ...establecen que los presupuestos municipales... ...tienen que estar aprobados... ...antes del 31 de diciembre del año anterior... ...en que deban de aplicarse. Les contamos ahora que el Grupo Municipal Socialista... ...también de Bejer... ...ha denunciado de nuevo el lamentable estado... ...del camino de la alquería... ...que conecta la carretera Bejer-Medina... ...con el núcleo rural de los naveros... ...el problema según los socialistas... ...no es sólo que el tránsito es un riesgo... ...para los vehículos... ...y para las personas que utilizan la vía... ...sino que además no está señalizado... ...desde el Partido Socialista de Bejer... ...exigen al Gobierno local... ...que actúe en esta carretera secundaria... ...y garantice la seguridad... ...con las indicaciones de las deficiencias... ...además... ...esta formación ha pedido que el Gobierno local... ...arrégle lo antes posible... ...los socavones que presenta la zona. La situación del sector pesquero en Barbate... ...sigue siendo noticia... ...hace unos días se celebraba en el municipio... ...una asamblea de pescadores... ...promovidas por el sindicato local... ...Asociación Libre de los Trabajadores. El presidente de este sindicato... ...José Pérez se ponía en contacto con Ocho La Janda... ...y nos explicaba que el objetivo de este encuentro... ...fue analizar la situación real del sector pesquero... ...aproximadamente un centenar de ciudadanos... ...relacionados directamente con este sector... ...se dio cita en el Salón de Actos... ...de la Casa del Mar de Barbate... ...para plantear dudas y buscar soluciones... ...a una problemática que viven los pescadores barbateños... ...problemática relacionada con la vuelta... ...a los caladeros del Reino de Marruecos... ...y la falta de acuerdo en el Golfo de Cádiz... ...también se habló de los bajos precios... ...que están manejando en las lonjas... ...y de la falta de compromiso... ...por parte de la Administración... ...en la Asamblea se decidieron varias cosas... ...entre otras... ...el hecho de que en la jornada de hoy... ...no hayan salido las embarcaciones al Golfo de Cádiz... ...el presidente del Sindicato Local... ...Asociación Libre de los Trabajadores José Pérez... ...adelantó a Ocho la Janda... ...que en los próximos días... ...se decidirán nuevas acciones... ...y se tomarán más medidas. La policía escrita a la Junta de Andalucía... ...ha localizado 33 talleres mecánicos clandestinos en la provincia... ...las inspecciones realizadas en los últimos dos meses... ...han propiciado 21 actas de denuncia a estos establecimientos ilegales... ...entre otras poblaciones... ...en las que se han localizado estos talleres ilegales... ...se encuentran Tarifa y el municipio de Barbate... Les contamos ahora que el Ayuntamiento de Conil de la Frontera... ...se ha adherido al programa Empleo Joven... ...con lo que se pretende impulsar el trabajo entre la población... ...con edades comprendidas entre los 18 y los 29 años. Este programa financiado por el Fondo Social Europeo... ...cuyas líneas de ayuda y participación... ...acaba de aprobar el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía... ...contempla para Conil una ayuda de más de 565.000 euros... ...a la que podrán optar los desempleados jóvenes... ...comprendidos entre los 18 y 29 años... ...que hay actualmente registrados en el municipio conileño. El Ayuntamiento tiene previsto en estos días... ...llevar a cabo una reunión... ...para informar a los jóvenes del municipio... ...sobre este programa... ...en el que se contemplan hasta 5 iniciativas... ...para la activación del empleo joven... ...por lo que les ha animado a inscribirse... ...en el Servicio Andaluz de Empleo... ...para poder optar a participar en este programa. La primera de estas iniciativas... ...denominada Activa Empleo Joven... ...es la base para acceder a las líneas de ayuda... ...de este programa de empleo joven. Otra segunda línea es la de cooperación social y comunitaria... ...para el impulso del empleo joven... ...en la que participan activamente... ...los ayuntamientos de cada municipio. También se contempla una tercera línea... ...de prácticas profesionales en empresas. Otra de las líneas es el Bono de Empleo Joven... ...para fomentar la obtención de empleo... ...y facilitar la incorporación al mercado laboral... ...de personas jóvenes que posean titulación. Por último se contemplan becas... ...para el desarrollo de proyectos y más demás y... ...con el fin de facilitar... ...el tránsito de la investigación... ...y el ámbito universitario a la empresa. El Ayuntamiento de Bejer ha sido uno de los primeros municipios... ...de la provincia de Cádiz... ...que ha presentado su plan de playas... ...para la temporada estival... ...unos servicios que este año presentan algunas novedades. Una de esas novedades incluidas en el plan de playas del Palmar... ...ha sido la ampliación en una hora más... ...de los servicios durante los fines de semana... ...vísperas de fiesta y festivos... ...que será de 12 de la mañana a 9 de la noche. Desde el consistorio vejeriego son conscientes... ...que la afluencia en esos días... ...es mayor en la playa. Otra de las novedades presentadas... ...es la puesta en marcha... ...de una biblioteca de verano... ...que se instalará en el punto de información... ...y con la que se da respuesta así... ...a una demanda que ha llegado... ...hasta la delegación municipal. Todas estas novedades se pondrán en marcha... ...con el inicio de la temporada de playas... ...el próximo día 20 de junio... ...y permanecerán hasta el 7 de septiembre. Por otro lado, se han dispuesto tres módulos de aseo... ...ubicados en la entrada principal, Torre Nueva... ...y junto a la venta Molina. De igual modo, irán tres módulos de salvamento y socorrismo... ...instalaciones de prestación de uso público y gratuito... ...como papeleras, duchas o bebederos... ...torretas de vigilancia y señalización de la playa. También se contemplan cinco zonas deportivas de pesca, volei y surf... ...que serán utilizadas únicamente en eventos concretos. Los chiringuitos fueron adjudicados el año pasado... ...con una permanencia de cinco años prorrogables a otros cinco. La temporada está a punto de comenzar... ...y los diferentes municipios de la Janda Litoral... ...preparan sus playas para que luzcan su mejor cara. Mañana miércoles a las ocho de la tarde... ...el municipio de Barbate inaugurará... ...la séptima edición de su Semana Gastronómica del Atún... ...un acontecimiento que se va a desarrollar... ...hasta el domingo 25 de mayo... ...y que contará con diferentes actividades. En la noche del pescado chico... ...esto es durante la noche de mañana miércoles... ...los hosteleros de la localidad... ...ofrecerán diferentes platos de los pescados... ...que se capturan junto a la atún de Almadraba... ...Melba, Caballa o Bonito... ...serán algunos de estos pescados chicos... ...que estarán presentes... ...en forma de tapas para todos los asistentes. En la pasada edición de esta feria del atún... ...más de 35.000 visitantes disfrutaron... ...de este evento que tuvo un impacto económico... ...de medio millón de euros en el municipio. En esta edición la zona del recinto ferial... ...se verá ampliada... ...y habrá un total de 38 minicasetas... ...gestionadas por hosteleros del municipio... ...desplazando algunas atracciones... ...a la zona final del paseo marítimo... ...frente a la playa del Carme. Este año por primera vez... ...la gastronomía dentro del término municipal de Barbate... ...se promociona... ...a través de la ruta milenaria del atún... ...y de la llamada ruta del atún rojo de Almadraba. Ocho la Janda está preparando una programación... ...especial con motivo de esta feria del atún de Barbate... ...y el equipo se va a desplazar... ...hasta el recinto ferial de la Lonja Vieja... ...para contar allí... ...todas las novedades, atractivos... ...y curiosidades de este evento gastronómico. Llegan ahora los deportes... ...de la mano de nuestra compañera de Siret y Fuentes. Gracias Virginia, buenas noches... ...comenzamos hoy con la segunda edición... ...del triatlón Triércules con Il... ...que se ha presentado en la mañana de hoy. Esta cita se celebrará el próximo sábado... ...arrancando en la playa de los Bateles... ...a las cuatro de la tarde. Además se podrá competir en dos modalidades... ...la de sprint y la olímpica. Esta mañana se presentaba la que será... ...la segunda edición del triatlón Triércules con Il... ...que se desarrollará en la tarde del sábado. En un principio estaba previsto... ...que diera comienzo a las cinco de la tarde... ...pero finalmente se ha adelantado... ...a las cuatro por coincidencias... ...con otras competiciones deportivas. Hasta el momento son más de 200 los inscritos... ...los organizadores esperan poder superar... ...la cifra de 400 deportistas... ...que tomaron parte en la primera edición... ...esta cita. Los participantes deberán elegir... ...entre las dos modalidades... ...con las que contará la prueba... ...la de sprint y la olímpica. En cuanto a la primera de ellas... ...constará de 750 metros a nado... ...20 kilómetros en bicicleta... ...y cuatro y medio a pie. La olímpica también la compondrán tres sectores... ...que doblarán esas distancias... ...es decir, un kilómetro y medio a nado... ...cuarenta en bicicleta y nueve a pie. La playa de los Bateles será el escenario elegido... ...para la disputa del sector a nado. Allí estarán ubicados los boxes para realizar las transiciones... ...desde ahí los participantes deberán cubrir... ...el recorrido en bicicleta por parte de Conil... ...y la carretera que lleva al Palmar. El tercer y último sector... ...se desarrollará por el paseo marítimo... ...y la zona de la Fontanilla... ...un evento deportivo que desde el consistorio... ...el alcalde Juan Bermúdez... ...espera que sirva para la reactivación... ...de la economía local. Hay mucha gente que viene de fuera... ...que incluso se quedan aquí, que se hospedan... ...que buscan el hotelito, la pensión... ...que luego se quedan a comer en Conil... ...y esto dinamiza de algún modo también... ...la actividad económica... ...y atraemos gente a la localidad... ...por lo tanto cumplimos dos objetivos... ...dos vertientes importantes... ...uno, la prueba deportiva... ...que es importante ya decir en sí... ...porque la gente quiere practicar ese deporte... ...y por otro lado, pues bueno... ...como atractivo turístico... ...o atractivo de promoción de la localidad... ...por lo tanto es importante". El plazo de inscripción para participar... ...en esta prueba deportiva... ...está abierto hasta el jueves 22 de mayo. Ocho la Janda estará allí para contárselo... ...continuamos con Artes Marciales... ...y con la Escuela Tim Versace de Barbate... ...que ha tomado parte en el Campeonato Andaluz... ...de Kickboxing y Full Contact... ...que se ha celebrado en Medina Sidonia... ...y en el que sus competidores... ...han obtenido muy buenos resultados. Hasta nueve integrantes de la Escuela Tim Versace... ...de Barbate y Bejer... ...tomaron parte el pasado fin de semana... ...en el Campeonato Andaluz... ...de Kickboxing y Full Contact... ...que se celebró en Medina. Los competidores de esta entidad... ...demostraron una vez más su buen nivel... ...y acabaron entre los mejores. Así pues, Katy Díaz consiguió el oro... ...en la clase A de Full Contact... ...al imponerse a su rival... ...en el combate único que disputó. También se hizo con el oro... ...Adrián Cepero en la clase BK1... ...en la modalidad Junior. Además, en Kickboxing clase B... ...los Juniors Juan José Conejo... ...Víctor González y José Mateo... ...y los Seniors Ciscos KLA... ...Ismael Rivera y Manuel Tinoco... ...se colgaron la medalla de plata... ...en este campeonato regional. Ángel Daza, por su parte... ...fue bronce también en Senior Kickboxing. Por otra parte, Katy Díaz y Adrián Cepero... ...representarán Andalucía... ...en el Campeonato de España de Kickboxing... ...que se celebrará entre el 6 y el 8 de junio... ...en la localidad Navarra de Burlada. Katy participará en clase A... ...en menos de 52 kilos... ...mientras que Adrián lo hará en Junior... ...en menos de 71 kilos. Y no dejamos las artes marciales... ...pero hablamos ahora del Club Tayy Subvejer... ...que ha estado presente en el Festival de Judo... ...maestro Joaquín Roldán Quini... ...donde han tomado parte... ...dos de los integrantes de la entidad vejeriega. El Club Tayyip Subvejer... ...fue invitado el pasado fin de semana... ...a tomar parte en la séptima edición... ...del Festival de Judo Maestro Joaquín Roldán Quini... ...organizado por la entidad... ...de la localidad sevillana de Castilleja de la Cuesta. Fueron dos los integrantes del Club Vejeriego... ...que tomaron parte en esta cita. Se trata de Aarón Aneiros y de Julio Valdés... ...ambos acompañados por su sensei Javier Fernández. Estos dos competidores obtuvieron la máxima puntuación... ...pesa los nervios con los que afrontaron esta prueba. La próxima cita en la que los integrantes... ...del Club Tayyip Subvejer tienen previsto participar... ...es la 33ª edición del Trofeo Ciudad del Puerto de Judo... ...una competición que se celebrará el 21 de junio... ...en el pabellón municipal de la localidad portuense. Por otra parte, aquellas personas que estén interesadas... ...en formar parte del Club Tayyip Subvejer... ...la próxima temporada... ...ya pueden cursar su solicitud... ...gracias a que se ha abierto el plazo de inscripción. Enhorabuena a todos ellos. Nosotros acabamos aquí. Buenas noches. Muchas gracias Desidez y Fuentes... ...y conocemos ahora el tiempo que va a hacer... ...en la comarca de La Janda en las próximas horas. Mañana miércoles continúa la sombra de las precipitaciones... ...en la comarca de La Janda... ...y es que hoy las nubes no han llegado como estaba previsto... ...y según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología... ...las lluvias de hoy se retrasan a mañana. Cielos cubiertos en gran parte de la provincia... ...y sobre todo en la Bahía de Cádiz... ...y en la comarca de La Janda. Se esperan precipitaciones que llegarán a partir de esta noche... ...eso sí, las lluvias irán a menos... ...a medida que vaya avanzando el día. Los vientos, excepto en el estrecho... ...donde se esperan vientos del oeste... ...en el resto de la provincia predominarán... ...los vientos de componente suroeste... ...que soplarán de flojos a moderados. Las temperaturas sin cambios... ...mañana se repiten las máximas de hoy... ...21 grados en nuestra comarca... ...que tendrá una mínima... ...que seguirá rondando los 15 grados centígrados. Tiempo revuelto, por tanto, para mañana miércoles... ...en toda La Janda Litoral. Hasta aquí toda la información de hoy martes 20 de mayo. Mañana volvemos a las 9 y media de la noche... ...con más historias, como siempre. Hasta entonces les deseamos una feliz noche.